Este 2020, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cumple 15 años. Ha presentado el proyecto por la realización del aborto hasta la semana 14 de gestación, 8 veces consecutivas. Este proyecto se inscribe en el marco de los derechos humanos y consagra derechos constitucionales, adecuándose a las distintas exigencias de los organismos internacionales de los cuales nuestro país forma parte. Por lo tanto, el proyecto garantiza el derecho a la salud integral a mujeres, niñas, adolescentes y exigencias en todo el territorio nacional. Caso contrario, se perfectuará la discriminación territorial por condición de clase, etnia y por identidad de género a más de la mitad de la población. Pensamos la educación compartida de género como práctica democrática lideradora. A más de este año de la población de la gola de 16.150, se cree el programa de educación sexual integral. Reafirmamos que nuestra consigna es una exigencia al gobierno nacional y también a los gobiernos provinciales. Poder popular, ahora que estamos juntas, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, ahora que sí nos ven. ¡Arancó el patriarcado se va a caer, se va a caer! Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! ¡Alerta! 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 El Estado ofreció, es un macho violador El Estado ofreció, es un macho violador Luchar con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted Y ahora que estamos putas, y ahora que si no ven Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer ¡Vilencia, Estado, asuntos separados! ¡Vilencia, Estado, asuntos separados! ¡Vilencia, Estado, asuntos separados! ¡A voto legal!